Muy buenas noches tengan todos y todas, de verdad, bueno, dos millones, 44 seguidores ya tiene el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, aquí me está llegando un mensaje, precisamente, es el presidente Nicolás Maduro que está mencionando que la orden es que me sigan a mí. Bueno, muchísimas gracias por la ayuda, presidente, de verdad. Me hacía falta porque no tengo muchos seguidores. Ay, señores, en este país de verdad que tenemos jóvenes muy locos, muy locos. ¿Ustedes se acuerdan ese joven que le quitó el marcapazo a un señor de la tercera edad cuando se encadenaron en la embajada en Cuba? Ese es un caso. ¿Se acuerdan en esto hace unas semanas que le quemaron los guarimberos una camioneta a un señor? Donde esa es su única fuente de trabajo, ese es otro caso. Pero también hay jóvenes que no forman parte de la vida política, sino de la vida diaria, común y silvestre, que incurren en el grave hecho de maltratar verbalmente a las personas de la tercera edad. Veamos este video, ya regresamos con más de Zurda Conducta 2.0. Señora, la persona de la tercera edad puede pasar más adelante. ¿Y quién le dijo usted que yo estoy vieja? ¿Viene la Plaza Bolívar y se paran las palomas? Bien, muchachito, yo voy a hacer mi cola. Bueno, no, 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 pero este fine, si no es una cuadrada. Si, ole, cuadrada, pero si no es una parrilla con el compadre. No, claro, mi pana, no, tú. Sí, sí, paramos una flequita ahí también, mi pana. y a la peor de la fila. ¡Claro! ¡Dale, pa' hablado! ¡Dale, güey! ¡Ay! ¡Tú sí eres abusador! ¡Desde hace rato te estoy lleno que te quieres colear! ¡Yo seré vieja, pero no ciega! ¡Y ni pendeja tampoco! ¡Pilájate! ¡Pilájate la boca, plazo vieja! ¿Está pendiente una paja? ¿Ah? ¿Por qué no vas a decir que te salió la pensión? ¿Ah? ¡Vete pa' tu casa, más que el agua! ¡Comían tol, mamita! ¿Qué? ¿Ah? Estos pensionados son un estorbo pa'l país. En vez de invertir ese billete en otra vaina. ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué te saliste de la cola? ¿Así es la cosa? ¡Ay, hijo, no te vayas a meter en problemas, por favor! Usted tranquila. Te dije que si me volvías a dar. ¿Y ahora qué? ¿Te gusta meterte con la abuelita, verdad? ¡Tengo miedo! ¡Habla, pues! Tienes que dar hasta machito. Ahora vas a ver lo que es bueno. ¡Miren, una tienda en descuento! ¡Vámonos, vamos! ¡Eso es robo! ¡Qué delincuencia, chica! Por quererme hacer el vivo, me metí en tremendo lío. ¡Miren, miren que fui a una fiesta en la vía! Yo y mi gorda llamada Pamela. Pero yo a la puerta llegara. Un hombre insistió en agarrármela. Un garnatón en la cara le metí. Billete brotaba con frenes. Bueno, señores, yo creo que es importante, para mí es importante este sketch. Porque el presidente Chávez, de verdad, ustedes se acuerdan cuando Teórico Pecoz era ministro de Cordiplan, de verdad que dejó a muchos jubilados, de verdad, como pajarito en grama. Y esa deuda millonaria la pagó el presidente Chávez en el año 2010. Creo que es un llamado a atención también a la gente que, bueno, todos tenemos padres, tenemos abuelos. Trátenos bien, señores. Que eso forma parte de esta patria. Y bueno, y también la semana que viene, a petición del público, estoy preparando ya otro Dolores Amables y otra entrevista de Topocho a la Una. Hasta aquí el Topocho de esta semana. ¡Bravo, Topocho! ¡Bravo! ¡Bravo!